Parece que hubo mucho nervio en Estados Unidos ayer. Estuve leyendo una crónica que publica un diario internacional, un diario de Europa, describiendo cómo en la propia Casa Blanca, desde el amanecer, estaba el asesor de seguridad, el engañador de Donald Trump, asesor de engaños de Donald Trump, John Bulton. Antes del amanecer, coordinando todas las operaciones del golpe, llamando al gobierno de Colombia para que se manifestara, llamando al gobierno de Chile, de Brasil, de Argentina. Este golpe de Estado que se pretendió ayer, esta escaramuza golpista, la dirigieron personalmente desde la Casa Blanca, John Bulton, así lo denuncio. Y pido que se investiguen los Estados Unidos, las acciones ilegales y golpistas de John Bulton contra la democracia venezolana. Nervios de punta. Mientras el pueblo de Venezuela estaba nervios de acero, en Washington eran nervios de punta. Estaban chorreados, como dice aquí el pueblo. Y después, vieron cómo se les desdibujaba, cómo se les acababa su golpe de Estado, facturado, dirigido, preparado desde Washington. Preparado, oigan, en esta oportunidad, en base a la intriga, al engaño, a la mentira. Ellos dicen que un grupo de altos funcionarios del Estado venezolano estaban en negociaciones con el gobierno de Estados Unidos para darme un golpe de Estado a mí. Lo dicen ellos. Y nombran a un grupo de honorables, estimados y leales funcionarios del Estado venezolano. Era su esperanza. Los golpistas venezolanos no solo se engañaron a sí mismos, no solo engañaron al personal que movilizaron a Altamira, sino que los golpistas venezolanos en esta oportunidad engañaron al imperialismo norteamericano y le hicieron creer que yo me iba a rendir, que yo me iba a entregar y que yo me iba a ir del país. Y hoy sale Mike Pompeo, John Bulton, Elio Abram, a decir que eso estaba listo, que yo estaba montado en un avión, que yo me iba a Cuba y que los rusos me bajaron a empujones del avión. Salen a decir que altos funcionarios honorables del Estado habían llegado a un acuerdo con ellos para un golpe de Estado. Déjenme decirles que han sido engañados y ustedes a su vez engañaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y han entrado en lo que se llama una olla de mentiras, una olla de mentiras que pretendieron lanzar contra nosotros y se ha regresado contra ellos en una derrota pavorosa del intento de golpe de Estado. Hemos vuelto a triunfar con la verdad, con la lealtad, con la moral, con el honor. Se creyeron sus propios fake news, su propia noticia falsa. Aquí está nuestro canciller, Jorge Arreaza. No es por casualidad, Jorge, compañero, que el jueves Elliot Abrams, Elliot Abrams, el enviado especial para la democratización de Venezuela, se declaró chavista. El jueves se declaró chavista y dijo que Maduro estaba acabando el legado de Chávez y que el legado de Chávez debía ser defendido. Elliot Abrams. Está loco, sí, claro que está loco, pero va más allá en una manipulación que ellos crean una intriga y toda la manipulación y la intriga la crearon. Compañero Jorge Rodríguez, toda la manipulación y la intriga la crearon, Jorge. Tú sabes para qué, Jorge, y yo sé por qué le digo a Jorge. Ahora lo voy a decir. Jorge Rodríguez, Jorge Arreaza, compañeros del alto mando político, líderes sindicales, obreros, lideresas sindicales, alcaldes, gobernadores presentes, constituyentes. Toda la intriga la crearon para mandar en mensaje a los traidores que habían captado de que ellos, el imperialismo, quería que los chavistas me dieran un golpe de Estado a mí a nombre de Chávez y le entregaran el poder a los golpistas y al imperialismo. es una gran operación de intriga. Como saben que la derecha no tiene fuerza y poder para llegar por la fuerza a Miraflores, entonces ahora quieren dividir y quieren utilizar al chavismo para que el chavismo en sí mismo se autodestruya y le entregue el poder político, la oligarquía y al imperialismo norteamericano. llamo la atención y pongo en alerta a todo el pueblo, a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En los próximos días mostraré todas las pruebas de quién conspiró, cómo conspiró, quién traicionó y cómo traicionó para que el pueblo sepa quiénes son los traidores. Y que la justicia haga su parte. no me va a temblar el pulso cuando la justicia lo ordene de capturar y meter tras la reja a los responsables de este golpe de Estado criminal sangriento. Yo juré a ustedes respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes y es lo que voy a hacer, es lo que estoy haciendo y fue lo que hicimos ayer. Respetar y hacer respetar la Constitución, las leyes y el derecho a la paz y a la democracia y a la libertad de todo el pueblo de Venezuela. Es un despropósito pretender imponerse por las armas un pequeño grupo. Por eso yo siempre les dije y estoy feliz que así lo hayan hecho. Y se los vuelvo a decir oído. oído con la protección de Dios Padre Todopoderoso sobre mí y sobre el pueblo. Lo digo como lo hicieron ayer. Si algún día amanecemos con la noticia de que un grupo de vendepatria y de traidores pretende usar sus armas para imponerse y para entregarle la patria al imperialismo, no lo duden ni un segundo láncense a las calles todo el poder popular, todos los CLAT, todos los consejos comunales, todas las milicias, todas las UVC, pueblo a la calle, pueblo a la calle, a hacer justicia, a defender la democracia, a defender la libertad. ¡No lo duden ni por un segundo! ¡No! ¡No!